hola queridos amigos como estan? acá vamos con el muñeco como pueden ver esta horrible hay que peluquearlo y le damos una tussadita a la criolla hay varias formas de tussar yo le hace una tussada sencilla porque no quiero sacarle el mechoncito este que se lo he dejado o no se lo he sacado de redomón así que nada yo arranco tussando de abajo hacia arriba agarro ahí le pego el primero y ahí voy siguiendo para arriba y ahí y 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